¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Usa sus palmas y alabra con todo su corazón en esta mañana Cada día necesitamos de su gloria, cada día necesitamos de su presencia Una su voz y cantamos en esta mañana, usted lo canta Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de su poder Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Y décláralo Su nombre es de su ¡Oiga! Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo obviar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Ese Dios que estamos sirviendo Es un Dios poderoso y grande Hoy la familia reconoce los colores De nuestro amado ¡Aleluya! ¡Anazúas y callamos! ¡Dígalo! Gracias Jesús Gracias Jesús ¡Ahora diga! Por ayudarme Por verte sin ver Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Ven Por verte sin ver Dios ¡Ahora diga! Se abierta con la guaniga en esta paleta Dios me voy a buscar Y no te oís Ríjate un pez A ver todos una vez más te canto Dios te abierta Es una palabra chicha, abrijo, no me la guaniga en esta mañana Dios te abierta Ríjate un pez ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No te confies Porque todas las cosas los doy Mi vida también Mi vida Solo mi ser Mi corazón Puedo prenderte Si lo aceptas Allá en el cielo ¿Qué le daré? No te confies Jesucristo. Me viviesto Débete Cristo Me visiesto Cristo Me viviesto Te so El Evangelio es poder radio El Evangelio es poder radio El Evangelio es poder radio ¡Qué felicidad! ¡Se lo declaran esta mañana! El Evangelio es poder radio El Evangelio es poder radio El Evangelio es poder radio Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Espíritu Santo ¡Eres tu ayuda, don! Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Y hay poder del Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Es el poder del Espíritu Santo 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 Así, así, así se llama Dios Así, 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 así se llama Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con silencio, con amor Con el líder de Dios Con el líder de Dios Con el líder de Dios Su mano poderosa cayendo Su mano poderosa cayendo Eso, vamos, sigamos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Su mano poderosa está llena Hoy en esta mañana declara esta libre Hoy en esta mañana declara esta victoria El Espíritu Santo Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está para llenar, está para ayudar Está para sanar, está para liberar Está en este lugar La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Ay, mi rababasaya Ay, mi rababasaya Ay, mi rababasaya Ay, mi rababasaya Aprovecha tu tiempo que estás en su presencia 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 Y reciba de su mano poderosa Su mano poderosa te restaura en esta mañana Su mano poderosa te levanta en esta mañana Yo no sé cuál sea esa situación Pero déjame decirle que el Señor está en este lugar El Señor está en tu apartamento, sólo hables con Él Entrégale todo a Él Entrégale todo a Él Entrégale todo a Él ¿A quién más podemos acudir Señor? Sino que sólo a Ti Nuestro socorro viene de Ti Señor La persona que en esta tierra te puede fallar Te puedo prometer cuantas cosas Pero déjame decirle que hay alguien que nunca falla Y ese alguien es Cristo El que nunca te da la espalda Aún cuando fallas Él te dice Aquí estoy con mis brazos abiertos ¿Por qué te alejes de Dios? ¿Por qué te alejes de Dice el Santo? Si yo ya sabía que me ibas a fallar, hijo Solo declarate libre en esta mañana Si ya no soy esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Dices el enemigo te ha dicho que no vales nada Dices el enemigo te ha dicho que tú no sirves para nada El enemigo te ha dicho para ti ya no hay solución Yo solo sé que yo soy su hija Y eres mi padre Y mi padre me ama Solo sé Que yo soy su hija Y eres mi padre Y ese padre sabe amar a sus hijos Ese padre sabe amar Él nunca te rechaza No, no Somos más que vencedores Somos más que vencedores Papá 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 En medio de esta adoración Empiece a adorar En medio de esta adoración El Señor puede orar a favor de tu familia En medio de esta adoración El Señor puede orar a favor de ese ministerio Solo declárate libre de esta mañana Todo pensamiento negativo se va en el nombre de Jesús Todo obstáculo del enemigo se va en el nombre de Jesús Porque su presencia puede romper Su presencia puede quemar todo yugo Gracias Jesús Gracias por tu presencia Te amamos Señor Te adoramos Jesús Cusconi que can brindar fuertes aplausos al Señor Con todo el corazón Que le han agradecido